Si usted no hace situación de guerra, en un conflicto bélico con un país, yo no diría nada. No hay que mirar como un abuso, como un atentado contra los derechos humanos al servicio militar obligatorio. 60.000 soldados debería tener el ejército cada año, pero las cifras no llegarían ni a la mitad. Desde que el servicio militar pasó de obligatorio a voluntario, la voluntad de los jóvenes peruanos parece poca. El congresista Carlos Bruce se opone, el parlamentario Luis Iberico no. Entonces esto no se justifica. Es esta concepción militarista de que a la patria se le sirve en el ejército, en la marina o en la aviación de manera voluntaria. Oiga, necesitamos militares, es verdad. Pero también necesitamos profesores, necesitamos médicos. Nosotros nacimos con derechos y también con obligaciones. Y una de las obligaciones es contribuir a la defensa de nuestro país. El gobierno decretó el llamamiento extraordinario de personal de la clase 1995 y clases anteriores para la incorporación voluntaria. De no alcanzar el número de seleccionados se procederá a un sorteo. Bruce sugiere que el gobierno ofrezca algo atractivo. El Estado tiene ahora recursos para ofrecerle a la gente una carrera técnica, una buena remuneración. Pero nosotros en mi época anterior aprobamos esa ley y el espíritu era ese. No alcanzas la cuota, pasas a un sorteo. La idea coincide en no regresar a las temidas levas de hace una década. El sorteo afirma que no debería ser discriminatorio, pues según Iberico, siempre se afecta a los hijos más humildes del país. El congresista Daniel Mora planteó que lo haga un tercero. La propuesta legislativa era de que fuera la RENIEC, un sorteo totalmente transparente, de esta manera de evitar todo lo que se venía haciendo siempre. La disposición no especifica cómo se realizará el sorteo, pero su anuncio ya generó la polémica de siempre.